El futuro del país está en su educación Tenemos un buen ministro, un hombre de visión Nuestro primer invitado de la noche es ministro de Educación de la República Dominicana Licenciado en Educación Ciencias Sociales Además cuenta con maestría en Educación de la UAS Y doctorado en Educación de la Nova Southeastern University Como gremialista fue Vicepresidente Nacional del Sindicato de Maestros ADP En la entrevista exclusiva recibimos al Ministro de Educación de la República Dominicana El señor Roberto Fulcar Encarnación El futuro del país está en su educación Tenemos un buen ministro, un hombre de visión Roberto Fulcar, ministro de Educación Roberto Fulcar, ministro de Educación Príncipe, bienvenido a Santiago ¿Cómo está usted? Bienvenido a Santiago ¡Qué honor! Debiesen de estudiar toda, magisterio y todo Ministro, ¿cómo está usted? Bien Feliz ¿A usted le gusta que le diga un ministro? Roberto es mi nombre Esa es una confusión Les digo a todos mis amigos de siempre Entre los cuales siempre te he contado Amén, gracias Que me digan Roberto Porque lo de ministro es pasajero Entonces si no me dicen Roberto Se va gastando Roberto Cuando ya no tenga ministro No tengo ni ministro ni Roberto Es verdad Es verdad, es verdad Vamos arriba Y entonces tú sabes que yo vine esta noche ¿A qué? A decirte que todavía te quiero Amén Ay, Roberto Si tú quieres también Vamos a la entrevista aquí Pero vamos al mambo Roberto Ha caminado en un pasillo lleno de espinas Con un país totalmente huérfano de salud Con una incomodidad gigantesca Para que los padres tengan la aceptación de tener sus hijos en casa No es nada fácil No es nada fácil Y hemos visto cómo ha tratado de buscar formas de aliviar esta pandemia que ha afectado el mundo Desde meses atrás ya teníamos conocimiento que la cara real para el ministerio era usted Pero el librito que usted tenía fue cambiado realmente ¿De qué manera usted ha podido captar la flexibilidad de que el pueblo dominicano se sienta a gusto con su gestión? Mira, en primer lugar un profundo compromiso con mi país Con la educación de mi país Y también un compromiso con mi presidente Que sea responsable de que yo esté en el ministerio de educación Y que ese día cuando hablamos de esa posibilidad que no estaba en mi carpeta Me dijo, Roberto, ¿qué vamos a hacer con educación? Y yo le dije, cualquier cosa que no sea yo ir para el ministerio de educación ¿Usted no quería educación? No, por lo siguiente Educación es mi pasión Sí Educación es mi vida De hecho, soy maestro del que tenía 17 años ¿A los 17 años? Y sigo todavía siendo profesor al día de hoy Amén Lo que ocurre es que yo tenía cosas pendientes mías Que quería completar, que quería culminar Y salía de un proceso político o social Y entraba en el otro Y ahora quería como un poquito de tranquilidad para mí Pero yo soy una persona convencida, en primer lugar De que todo lo bueno que nosotros queremos para nuestro país Requiere de la educación Primero para que aprenda y luego para que sea sostenible Y en segundo lugar, yo no soy gente que se rinde ni que retrocede Este era probablemente el momento más difícil de la historia de la República Dominicana En materia de educación Y un fracaso en esa materia podría significar un retroceso importante para la República Dominicana Por eso cuando tuvimos que tomar una decisión Que no era nuestro librito, ni era el del mundo Y sin tener a quién preguntarle Porque nadie sabía ¿A qué consultor trae él? Un experto en educación en COVID No había experto ¿Qué libro puedo leer para hacer educación en tiempos de pandemia? No hay libros para educación en tiempos de pandemia La única respuesta fue reinventarnos Y tomar la decisión clara y segura en todo momento De que no íbamos a permitir que los niños, las niñas Que los jóvenes de la República Dominicana Perdieran un año escolar Porque eso sería una catástrofe en el proceso de su desarrollo Sobre todo en un momento como el de los niños Que es cuando tienen mayores posibilidades De crecer, de conocer, de saber y de aprender Un minuto sin educación en la vida de un niño es catatrófico, Nelson Y nosotros no podíamos permitirnos Por eso nos embarcamos en este proyecto que culmina en esta etapa El próximo 29 de julio De hacer la modalidad de educación a distancia Con todas las carencias del mundo Para hacer educación a distancia Necesitábamos internet y no había en las comunidades Necesitábamos electricidad en las escuelas Necesitábamos computadoras y no teníamos Necesitábamos formación de los profesores Y no lo teníamos De hecho, yo comencé Este año escolar, no sé si se fijaron Al revés En vez de los profesores comenzar dando clases Yo comencé formando a los profesores En lo que íbamos a hacer Y te puedo decir No para orgullo personal Sino para orgullo del país Que lo que estamos haciendo en la República Dominicana Hoy está siendo objeto de observación Por la comunidad internacional Que bueno Y soy un convencido De que los dominicanos y la dominicana Podemos crear cosas nuevas Podemos mostrar creatividades Inventos Salidas Soluciones Que no siempre tenemos que copiar Y por eso cuando presentamos en la televisión Esta modalidad de educación a distancia Me preguntaba mucha gente De donde importe esos profesores Les dije Los importe De las escuelitas Y de los pequeños colegios De la República Dominicana Son profesores dominicanos Y son estrellas Que los pongo a competir con cualquiera Del primer mundo Muy bien Esa es la creatividad De los dominicanos Y de las dominicanas Muy bien Esta fusión Que será divertida A partir de septiembre Y abierta Otra vez Con pasos firmes En las escuelas Usted puede calificar Que los profesores Están en forma Estarán fuera de forma ¿Qué tiempo usted entiende Que debe de tomarse Para acoplarse Otra vez Ese tú a tú En las escuelas y liceos? Mira Un buen maestro Sí Un maestro de este tiempo Nunca termina de capacitarse Ni de prepararse El conocimiento se produce hoy A una velocidad tan vertiginosa Y se transmite también A una velocidad tan rápida Que todo el mundo Para estar actualizado Tiene que estudiar Y aprender Y arrepentirse de errores Y aprender de los errores Todos los días del mundo Por eso mi invitación Ha sido Al cuerpo docente De la República Dominicana Al Magisterio Nacional Prepáremosnos todos Para esta aventura En la que todo el mundo Tiene que aprender Tienen que aprender Los niños Los profesores Los directores El personal Que nos apoya En las escuelas Las familias Tienen que aprender Los funcionarios Y tengo que aprender yo Amén Ahora lo que no vamos a hacer Nunca La lección Que nunca vamos a aceptar Es mirar hacia atrás La educación La educación En la República Dominicana Nunca volverá a ser Lo que fue Nosotros vamos Hacia la educación Del presente Y del futuro Con el modelo De educación Para vivir mejor Que estamos implementando Muy bien Profe Profe ¿Usted le sale profe? Me sale bien Me gusta Profe y ro Y Roberto Y Roberto No ro Ro Está bien Está bien Está bien Ha existido Un sinnúmero de lagunas En años Otrora Con estudiantes Que han Estado envuelto En la educación Nacional Y luego Se van a Estados Unidos Y la capacidad Con la que ellos llegan La evaluación No es la misma De la que representa El país Para con ellos En esta posición De ensayo Que ha tenido el país Un ensayo Totalmente Prolongado ¿Eso puede ser Lastimoso Para los jóvenes Adolescentes O niños Estudiantes Que se van Fuera del país? No Es todo lo contrario Sí Esa pregunta Bien Es absolutamente Esa pregunta La hice bien Excelente Excelente Como buen profesor Como buen profesor Mira Nelson Es todo lo contrario La educación Hoy Dejó de ser Lo que fue La educación De antes De la revolución Tecnológica ¿Cómo era esa educación Para graficarlo Ante los televidentes? La educación De antes Era una Que concebía Al estudiante Como un envase Para ser llenado Ok Y al profesor Como un responsable De llenar ese envase Ya eso no puede ser hoy Porque ningún profesor Ni siquiera El más dotado Del mundo Está en capacidad De aportarle A un alumno Todo lo que necesita saber Hoy El rol del profesor Es Encender el fuego Del aprendizaje En sus alumnos Desarrollarles El gusto Por aprender Desarrollar Su capacidad De reflexión Su capacidad Creativa Su capacidad Para programatizar La vida Y aprender Construyendo conocimientos Significativos A partir De lo que es Por eso Esta modalidad Que hemos creado Educación a distancia Que te combina Un cuadernillo Un material escrito Que te combina La radio La televisión Y que te combina Internet Es la combinación Perfecta Y te quiero Dar una primicia ¿Cuál es? Nosotros vamos Como hemos dicho En la persona Del presidente Luis Abinader Ahora cuando nos ha visitado El Ministerio de Educación Hemos anunciado Que nos preparamos Para un año escolar Presencial Con las aulas abiertas Ahora todo este capital De educación a distancia Que hemos creado No va a perderse Ese va a ser El soporte principal Para el seguimiento Y para el apoyo Y para la actualización De la educación presencial Ese es el nuevo modelo Muy bien Roberto cuando usted Llega a su caso Usted empieza a hablar De clase también No porque no No me dejan ¿Cómo así? Porque yo me paso El día en la calle Recibo en el ministerio Diez o doce comisiones Todos los días Trabajo Cuatro o cinco reuniones Corridas con mis equipos Técnicos Recibo a compañeros Y a compañeras del interior Me llegan Cincuenta o cien problemas Pero cuando yo Llega a casa Mi esposa me está esperando Con otra lista Así que me dejaron en la casa También ¡Wow! Santo Dios mío Un abrazo a su esposa Gracias Lo recibe Roberto es mi compañero de vida Un padre ejemplar Abuelo muy consentidor En sus funciones Que tiene como ministro Yo sé que él saldrá victorioso Y le pido al señor Que le dé mucha salud Para seguirlo disfrutando Por muchos años Rosagna, ¿no? Sí Chana Sí Mi compañera de siempre Nelson Y la mamá de Saúl Que anda por ahí Pero una pregunta Es que usted es un hombre Como tan pasivo Que nosotros no encontramos ¿Qué cotorra Usted le puso ¿Qué cotorra usted le puso a Chana? Porque es que usted Usted es tan tímido Mira Yo no soy bueno Dando cotorra No, pero eso vea Porque todo el hombre Se produce Y lo reconozco Porque uno tiene que reconocer Sus debilidades, ¿verdad? Sí No soy bueno en eso Yo llegué un día A su pueblo A Baní Que es mi pueblo Sí Adoro ese pueblo Mi segunda patria Y el día que yo llegué Llegué a vivir a su barrio Y ese día nos conocimos Y ese día comenzó ¿Ese día se le tiró? Sí ¿Se le tiró? Ella dice que usted es ñoño Con sus nietos Ah, sí, sí ¿Cuántos nietos usted tiene? Tres Y usted le chequea la tarea Y todo Todos, todos Están pequeñitos Pero me dice Mira, tú los estás malcriando Y yo, güey, que ya yo crie bien A quien les toca criar bien Es a los padres A los abuelos ¿Tú sabías eso, Nelson? Ok Los abuelos estamos para malcriar Son los padres que tienen que criar bien Usted es ñoño con sus nietos Ah, sí, yo no juego con eso Y los concientos Los que ellos digan Hay un grupo de niños ahí Que quiere hablarle Alberto, yo te quiero mucho Él es el mejor abuelo del mundo Y quiero decir a papá Le quiero decir a papá Roberto Que te quiero Y que eres su mejor abuelo Él es el mejor abuelo Papá Roberto Te quiero mucho amor Qué lindo Qué lindo Quise hacer esto porque Es bueno que la gente ¿Por qué me hace eso, Nelson? ¿Por qué me hace eso? Porque es bueno que la gente conozca Que la esencia Me traje para aprovecharte de mí No, no Te traje para saber Que dentro Dentro de esos seis pies Tres pulgadas Existe un hombre Que yo conozco Hace varias décadas Que tiene un corazón Que sabe caminar Que ha tenido una educación Y una aceptación social Con todos inigualables Entonces es bueno Que la gente conozca Tu esencia ¿Puedo beber agua? Nicole Tenga la gentileza Si no me le hago Por favor Adelante Venga por aquí No importa Tenga la voluntad Si necesito una servilleta No, no Está bien La veo ofreciendo Gracias La servilleta Ok Donde no existen Las condiciones Para Los estudios ¿Cómo se le hace posible Dormir A El ministro Furcal Donde no puede Llegar la educación A veces Se sienta obstáculos Déjame beber otro poco Mire Es bueno que el pueblo sepa Que yo tengo abuelo ñoño Una de las cosas más específicas Que debe tener un hombre con canas Es saber Que el reemplazo De la grandeza Está en los nietos Y sobre volver a las aulas Y sobre Donde no llega la educación Nelson Tiene que llegar Nosotros no vamos a permitir Que en este gobierno Unos tengan educación Otros no tengan Es por eso que yo lucho Y Si estoy en esa responsabilidad Es porque eso también es lo que quiere el presidente Abinader Los niños De Santiago Del casco urbano de Santiago De Cienfuegos De Sabana Iglesia Los niños de cualquier rincón de la República Dominicana Los niños de Gascue de la capital O los de la frontera por Gimani Todos son los niños De la República Dominicana Y todos tienen igual derecho a la educación Y a una educación de calidad Y la van a tener A cualquier costo ¿Qué pasa? Nadie se va a quedar fuera Y esa es nuestra consigna Que nadie se quede atrás ¿Qué pasa? Es que la diferencia en la vida Nelson No puede ser Sí Que yo tenga oportunidades Si tú no Porque así es bueno ser bueno Así es bueno ser bueno Y superarse Y ser mejor que los demás Yo pienso que la diferencia en el éxito en la vida Debe darlo la dedicación Y las cualidades personales De cada uno Sea lo que defina Quien crece más que el otro Pero todas las personas Debiéramos tener Igualdad de oportunidades Y competir En esa igualdad de oportunidades Y eso es lo que pretendemos Por eso Por eso En este año escolar Utilizamos internet Para los que podían con internet Utilizamos radio Para los que no podían con internet Utilizamos televisión Para los que no podían Con internet Ni con radio Y para los que no podían Con ninguna de las tres cosas Le hicimos su cuadernillo Así llegamos a todos Y así vamos a llegar todos juntos El 29 Y así vamos a iniciar Dios mediante En septiembre El próximo año escolar Sin dejar a nadie atrás Muy bien En tu familia Tú solo eres educador No No Mira Nosotros somos Vivos Cuatro hermanos Cuatro hermanos Cinco hermanos Cinco hermanos Ok Porque estoy dejando La que no es maestra Cuatro somos profesores Julito Mi único hermano Barón Que es diputado Al Congreso Nacional Por Baní El vocero De los diputados Del PRM Mi hermana Alvalera Que es profesora En mi pueblo De cercado Mi hermana Daisy Que es maestra también Y mi hermana Alvalidia Que es la única Que se fue por la finanza Por lo no Ok Tú eres más mayor Que Julito Sí Yo soy mayor Que Julito Sí Él te arrepeta a ti Sí Sí Él te arrepeta a ti Totalmente De soltarme la correa Y darle pela Y de todo ¿Quién? Pues diga eso Pero después de diputado Ya te lo soltaste en banda No lo hago cerca del Congreso Para que no se den cuenta Roberto es un hombre visionario Enfocado en propósito Con una profunda formación Ha sido por años El orientador De importantes segmentos De la población Y de sectores organizados De la sociedad A lo largo de la vida Ha sido de alguna manera El líder de la familia Y ha sido un orientador Un consejero para todos nosotros Es una persona de sentimientos Muy noble Solidario Y sobre todo amigo de la vida Roberto es un ser humano excepcional Al que todos acudiramos Por su capacidad de trabajo Su visión y compromiso Y sobre todo Por la transparencia Con que maneja Todos los procesos En que se conduce Nos sentimos orgullosos De ti hermano Y hablaron todos En voz de él Julito y yo somos uno solo Julito y yo nunca en la vida Hemos dejado pasar un día sin hablar ¿Si? Si Julito y yo nunca nos hemos prestado nada Julito vive y muere por mi Y yo vivo y muero por mi hermano Julito Es uno de los seres más puros Que yo conozco Sobre esta tierra Amén Y yo soy un admirador de él Aunque él diga que yo soy su líder Yo soy un admirador de él Amén En muchos aspectos Amén Amén La desigualdad Es una equidad basada Como te digo En la igualdad de oportunidades Si vamos a hacer una carrera por la vida Partamos todos desde el mismo punto Tengamos las mismas reglas de juego Y tengamos las mismas condiciones Y que ganen mejor Amén Eso es lo que me hace luchar Y veo en la educación Mi herramienta y mi instrumento Para contribuir A que todos los muchachos del país Tenga una oportunidad de ser grande en la vida De crecer De ser profesionales De casarse De tener una familia De tener una casa De vivir bien De vivir bien Y ser felices Por eso el modelo educativo que impulsamos Se llama Educación para vivir mejor Porque es como mejor puede resumirse El rol estratégico de la educación En cualquier parte del mundo Una pregunta Y yo te digo Nosotros que no somos abundantes En petróleo Nosotros que no somos una potencia Que somos apenas Un puñado de terreno De 48 mil kilómetros cuadrados La única arma Que podemos utilizar Para competir en el mundo Es el capital humano Y eso lo va a construir La educación de este país Y créeme Nelson Asegúralo Que nosotros lo vamos a lograr Con la ayuda del país Con la ayuda De los comunicadores De los profesores Con la ayuda De mi gobierno Con la ayuda De los empresarios Entre todos Vamos a hacer Un modelo educativo Que el mundo Tenga que venir a verlo A la República Dominicana Esa fórmula Que está presentando Y que usted especifica En estos momentos Muchas veces Tiene diferentes consonantes En un país Donde la juventud Muchas veces Va a la universidad Y cuando sale De la misma Con el título En la mano No encuentra Asiento Donde tener Enfocado Lo que ha prestado En 5 o 6 años De estudio Y no consigue trabajo Y un país Donde los consejeros Tíos Madrid Familiares Hermanos mayores Piensan que solamente Con ser o pelotero Llegando a las grandes ligas Por suerte O ser un artista Tienen la oportunidad De vivir Holgadamente Cuando Usted comenzó A vivir la realidad De sus hijos Usted Aún no sabía Que Dios Le iba a dar Esta oportunidad De ser un ministro De educación Aún todavía El año pasado Usted no tenía Esa fórmula De conciencia De lo que podría Llegar para usted Pero Esa consulta De orientación Interna Que usted tiene Con los suyos Con los biológicos Suyos Es el mismo concepto Que a usted le gustaría Para los que van De un kilómetro A otro kilómetro A estudiar Nelson La madre Del vientre Más fértil Es la educación Para un buen maestro Todos sus alumnos Son sus hijos Y para mí Como ministro De educación Que es cosa pasajera Todos los muchachos Del sistema educativo Público y privado De la República Dominicana Son una continuación De los muchachos De mi casa Amén Y los quiero igual Y si paso por un pueblo Y los veo Que van a la escuela O si lo veo A través de la educación A distancia En la televisión O a veces voy a lugares Y me encuentro con niños Porque háganla con sus padres Y ellos le piden permiso A su papá Para saludarme Ese día Yo me siento realizado Amén Ahí Probablemente Si juegas la loto Y te la sacas Ese día Te echas al hombro Un gran premio Probablemente Si te haces Un buen pelotero Y das un cuadrangular Te echas al hombro Un premio Pero probablemente Si llega a un sitio O vas a cruzar una calle Y alguien te dice Te ayuda a cruzar Profe Ese día Te sacaste el cielo Muy bien ¿Tú entiendes Que te ha sacado Algún premio Con tus hijos? Sí, sí, sí Yo soy feliz Con mis hijos Con mi familia ¿Te sientes orgulloso de ellos? Yo soy un hombre rico De mis hijos De mi familia De mis amigos Tengo muchos amigos Los amo Amo a mis amigos En todas las circunstancias En cualquiera circunstancia ¿Sabes que las hijas Son las que más quieren a los padres? ¿Por qué es eso? Probablemente No Yo creo que es un equilibrio en la vida Hay un equilibrio natural y humano Entre los géneros Entre los sexos Y yo creo que eso tiene que ver Con que las hembras Sean más cariñosas Más chulas Pero no porque quieran más Sino porque comunican más Amén Pero ellas saben querer especialmente Bueno, que digan los hijos Y las hijas del mundo Que es lo importante Papi es un ser humano Extremadamente bondadoso Trabajador Honesto Es una persona Que trabaja incansablemente Por lograr los objetivos Que se proponen Todas las noches Yo le pido a Dios Que le dé la sabiduría Que él necesita Para tomar las decisiones correctas En el cargo Que él está desempeñando Te amo mucho Y sabes que siempre Te voy a acompañar Y te voy a apoyar En todos los caminos En los que te encuentras Esa es mi buchúa Esa es Rosa Nefert Tú sabes que el nombre de ella Es el producto de una lucha Entre su mamá y yo ¿Por qué? Porque cuando yo vivía En el campo de Monsalvete Me iba al Conuco A trabajar ¿Usted? Yo trabaja en agricultura Yo soy un buen agricultor Me imagino usted Sembrándome ahí No, y domando bueyes también Yo domaba bueyes ¿Cuál fue usted? Yo deshiervaba Yo siembro maíz Yo sé tomar un pico Yo sé sembrar arroz Yo sé cosechar maíz Yo sé sembrar yuca Yo sé cuando la ullama Está de cosecha No me digas que la ullama No me digas que No, y te puedo llevar al mercado Y no te permito Que compres una ullama mala Ni una yuca mala Porque yo sé la que sirve Pero no sabe cocinar Porque yo la co... ¿Perdón? No sabe cocinar No, pero tengo ideas maravillosas Para la cocina Así se vuelve Así se vuelve Comprarla Bueno, pero algo ayudo En algo ayudo En algo ayudo Pero mira Te decía que cuando eso Yo escuchaba una emisora del Cibao ¿Cuál? La voz del trópico De la línea noroeste Sí Y ahí pasaban una novela Una radionovela De Kazán el Cazador Sí Y otra de Calimán Calimán Y ahí surgió ese nombre De Neferti la Ipsia Hola Y ese nombre me sonaba tan lindo Y siendo un niño Tenía 12 años Dije Si un día tengo una hija Se llamará Neferti Entonces cuando ella nació Se armó un lío Entre la mamá y yo Porque ella quería que fuera Rosa Y yo quería que fuera Neferti Entonces lo negociamos Solo que yo fui mal negociador Dejé que me pusieran Neferti de segundo Y solo yo le llamo así Y todo el mundo le llama Rosa Mire Ro La vida le presenta a uno Un sinnúmero de Facilidades Que se convierten en ser Flexible Con uno mismo Y yo entiendo que esta oportunidad Que le ha brindado la vida a usted De ser La cara de la educación Del país En un momento Donde de una forma u otra Estábamos huérfanos De buscar un ser humano Que se hiciese responsable De tal acción Entiendo que este es El mejor premio Que puede tener Porque después que esto culmine A lo mejor usted tiene la visión Con lo tanto que ha trabajado De buscar una posición Fuera de lo que está Dentro del mismo gobierno O quiere seguir ahí mismo Mira Yo estaré Donde el equipo Al que pertenezco Si Y donde las circunstancias Me coloquen Yo tengo un compromiso Muy serio Con el presidente Luis Abinader Porque probablemente Soy la persona Que más profundamente Conoce lo que Él quiere hacer Por este país Y en lo que sea Que él me pide Que le ayude Yo le voy a ayudar No importa Si es de chofer De su carro No importa Si es de su compañero Para leer un buen libro Pero si un carro O no sé también Si es Es un tele Que usted quiere montar O si No pero él tiene otro Más alto que ese Porque ese no podría yo Porque las rodillas Me quedarían en el rostro Usted busca la vuelta Pero yo voy a estar Donde el proyecto Que encaminamos Encabezado por Luis Abinader Me necesite Y el país Ahora bien Yo me voy a sentir realizado Cuando yo vea Que los muchachos De este país Tienen un nivel De formación Competitivo Con los de cualquier Parte del mundo Ahí yo me voy a sentir Realizado Muy bien Muchas veces Uno es egoísta Y en este mismo programa Hace varios meses Yo hice una expresión De que a mí me gustaría Verlo a usted En el palacio Enderezando No sé si me pasé Con eso Mira Tú sabes lo que pasa Que en la vida La gente no sabe Disfrutar La oportunidad Que tiene Pensando en otra Yo he aprendido A disfrutar Lo que hago Antes que llorar Lo que no tengo Y disfruto Mi trabajo Y lo hago Con todo el amor Del mundo Por esa sola razón De ayudar A que aquí Hay educación Mira Nelson La pobreza La marginalidad La falta De oportunidad El bajo nivel De educación La violencia La delincuencia La criminalidad La falta De tolerancia La falta De respeto A la naturaleza A los animales Tiene una sola solución ¿Cuál es? La educación Ese es el arma Perfecta Para todas Nuestras debilidades Ancentrales Históricas Y si yo puedo Dar una ayudadita Ahí Para que el país Mejore en eso Con eso yo tengo Hay cosas en la vida Que yo sé Los rompen a usted Y a veces La plataforma De la educación Usted la coloca A un lado Y es cuando Usted puede mirar Esta foto De alguien Que es responsable ¿Cómo usted Califica Ese hombre? Una estirpe Ese es mi padre Uno de los hombres Más correctos Que he conocido En la tierra ¿Don Mongo? Recto Correcto Él Él es muy amigo Del presidente Y el presidente Lo adora Y lo mandó a buscar Para saludarlo Después que ya Estaba en el palacio Y el presidente Le dijo Dígame lo que usted desea Y él le recitó Un poema De Duarte Y le pidió Al presidente Que haga el gobierno Que haría Juan Pablo Duarte Wow Y volvió A insistirle Que le pida algo Para su comunidad Y le dijo Hágamele una cancha A los muchachos Ese es mi padre Que lo amo infinitamente Un modelo Está así de duro Como lo ven ahí No, está más duro Que el hijo Totalmente Dios bendiga Distinguido Benjamin Se llama mi padre Benjamin ¿Cómo le dicen a él? Mongo 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 o Mongo 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 Muy bien Nos vamos a pelear Por un acento No, para nada Ministro Ahora sí quiero preguntarle Algo más fuerte Pero Nelson Dime una cosa Este fue un encerrona Una entrevista No, no, no Usted es un concepto Yo un día voy a poner Yo un día voy a poner programa Nada más a ver para qué Para vengarme Para vengarme Es que todo en la televisión Está hecho por Ofei Yo entiendo Que usted ha hecho tantas entrevistas Y ha dado tantas explicaciones Y nadie se ha ocupado De hacer saber a el país Que ese hombre Este carne y hueso Que tiene familia Que se le humedecen Los ojos Y que de una forma u otra Tiene sus debilidades Con su propia sangre Y eso es lo que nosotros Queremos hacer Que la gente entienda Que nosotros conversamos Con gente de carne y hueso Sabe Nelson Que lo que voy a decir No es una cursirería Por el trabajo que tengo Tengo poco tiempo De ver televisión Ajá Sin embargo Necesito estar informado Por supuesto Y cuando llego De noche tarde a mi casa Es igualmente a la medianoche Doy un paseo por YouTube A ver que ha pasado ¿Usted? Sí Que ha pasado en el país Que pasa con el gobierno Que ha pasado a nivel internacional Y de momento Me detengo en programas La semana pasada El miércoles de la semana pasada Ajá Estaba pasando programas Y entré a tu programa No te voy a decir La entrevista que vi ¿Qué entrevista? Te vi entrevistar A Anthony Ríos Anthony Ríos Hice una con Anthony Ríos Yo también valoría Yo puedo afirmar Sí Tú sabes que yo soy Fui y soy fan de Anthony Ríos Sí Para mí Anthony Ríos Fue un intelectual Que se reía y que cantaba Un intelectual Que se reía y que cantaba Un hombre absolutamente honesto Decía la cosa como la pensaba Atento a él Sin importar como le caía Y en esa entrevista que hiciste Y la manera que lo haces Puedo asegurar Sin ninguna duda Y con toda sinceridad Que yo pienso Que tú no tienes Comparación con el modelo De tus entrevistas No me digas Canta, 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 canta Canta Lo nuestro No va a continuar No nos debemos engañar Ni tú ni yo Nos comprendemos Tal como un día Oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Sé que me quieres De verdad Es una dulce realidad Y con tu amor Yo tengo el cielo Pero no sé Por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud O con tus celos He visto gente Convivir Tener hogar Y ser feliz Sin tanto amor Como este nuestro Porque dedican Su atención A darse amor Y comprensión Y a soportarse Su Efecto Prefiero hoy La soledad De estar con ti Y descubrir Que un necesitivo amor No es bueno Algo Un día Algo Como un día Oí decir Y es mejor Para convivir Comprender más Y amarse menos Hemos roto el guion Pero usted le sale de todo Usted le sale de todo Quiero decir que Nelson no sabía Que yo iba a mencionar a Anthony Lo quiero decir en su favor Y entonces Me sorprende la capacidad De improvisar Eso es bueno Los muchachos Que grupo Felicitaciones Ahí está Pero bueno Hacer saber Que usted anda Con su equipo De mercadeo De comunicación Comunicación Y colocación De publicidad Si Que va Que va a pagar Esa nómina Si no podemos Con dinero Lo hacemos A cariño limpio No te apures Usted siempre Me ha dado cariño Eso es la chanza Mire Hay una disponibilidad Que ha estado En la mente De los estudiantes Y los padres De una teoría Que yo muchas veces No la he entendido Que son Al finalizar Una esencia De unos exámenes Que no tienen Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo En esta temporada Eso va a repetir Otra vez Las pruebas nacionales Las pruebas nacionales No es adecuada Para el modelo Que las pruebas Nacionales Evalúan En consecuencia En este año Sería simplemente Un gasto Innecesario Que nada le aportaría A la educación Nosotros este año Hemos apostado Por la educación Continua La que se produce Cada día La que se produce En cada clase Si ven Una clase En la televisión Verán que en algún momento La maestra Dice Vamos a dar un receso Para que hagan Una asignación Esa es la evaluación De hoy La evaluación Del examen Es cosa del pasado No significa Que en el futuro No hayan pruebas Nacionales Pero no será El único instrumento De evaluación Muy bien Algo que yo catalogo Muy sincero Muy corazón abierto Es que cuando Se Ocultó Llegar A Las aulas Ustedes se hicieron Responsables En llevarle Esos mismos alimentos Y mucho más A los papás Y mamás A sus casas Si Cuando la gente Se trancaba Cuando le cerrábamos La puerta Por el COVID Si Cuando andábamos Hasta con guantes Porque andábamos Con guantes Recuerdan Obviamente Después Nos vimos en las fotos Y los videos Con guantes Y nos dio vergüenza Porque era una Barbaridad Pero era El desconocimiento Sobre el coronavirus Pero en ese momento Terrible Que tuvimos que cerrar El país Nosotros no cesamos Ni un instante En llevarle Alimentación escolar A los estudiantes En este caso En las condiciones Que podíamos llevárselo De forma segura Que eran alimentos crudos Y que son todavía Alimentos crudos Que se llevan En este caso Cada 15 días A los hogares De la familia dominicana Y además De lo que eso aporta En términos de alimentos Para la familia Te quiero decir Que es un aporte Extraordinario Para la economía Nacional Sabes Nelson Que de todo Lo que se sirve En la alimentación Escolar En el día de hoy En la República Dominicana Lo único Que no se produce Aquí es la sardina Después Todos los alimentos Todos los productos De la alimentación Escolar Por una decisión De nuestro gobierno Son productos De los agricultores De aquí De Santiago De Jarabacoa De los vegetales De Contanza De los víveres De moca Del sur Es decir Son alimentos dominicanos Y que mueven Activamente La economía De nuestro país Y garantizan También Un aporte A la alimentación De la familia Que la ha vivido Tan difícil En esta terrible situación Del COVID-19 Oye Pueden haber más preguntas Pero yo terminé La entrevista Pero si quieres Seguimos ahora Otro tramo Y yo te entrevisto A su hora A usted le sale todo Voy Lo que a usted guste Nelson Señor ¿Cuál fue la primera vez Que te rompieron el corazón? Mi corazón En pedazos O en cuadrito Estuvo roto Desde la primera ocasión Que yo pude percibir El amor de mi madre Roto Y dime una cosa ¿Qué pesa más? ¿La mancha De Anthony Ríos O el percal De Alberto Cortés? Yo entiendo Que cuando se siembra Una mancha En el corazón De un ser humano En la gran mayoría De los casos Se hace por dolor Y es muy difícil Obviar El dolor En el tiempo que sea Cuando yo tenga un programa Tú vas a ir Para yo entrevistarte Sí Yo quiero Antes de usted irse Y gracias Por su entrevista Alabar Prestigiar A Un vientre Que el país Debe de agradecerle Un vientre Que marca La educación En el tiempo Más difícil De todos los tiempos Y ese vientre Es esa foto Que usted va a ver ahí Señora Encarnación Gracias a ella Por traerte a nosotros Mil gracias Por traerte a nosotros Mil gracias De verdad que sí Sea la señora Madre Que está con Dios Del ministro Furcal Un fuerte aplauso Para ella Yo soy su clon Amén Como tú No has dado tanto Permíteme Por favor Que alguien Quizás Arrastrando su vida En un comienzo De pasos cortos Te entregue Este presente Que te tenemos Odette Odette Buenas noches Mi nombre Es Odette Buenas noches Señor ministro Buenas noches Tío cocodrilo Le quiero hacer la entrega De este regalo Con agradecimiento Al regreso A clases Mira para allá Gracias Odette Gracias Odette Gracias Gracias Vamos Odette Y vamos a luchar Todos los días Para que nunca Te falte educación Y para que seas Lo que tú quieras Ser en la vida Gracias Una muchacha feliz Inteligente Y dichosa Chabas y caballeros Estamos conversando Con el ministro La estrella Roberto Furcal La banda El grupo del país Está en su educación Tenemos un buen ministro En nombre de visión Roberto Roberto Volcán Ministro de educación Roberto Volcán Ministro de educación Oturo de un país Está en su educación Tenemos un buen ministro En nombre de visión Roberto Volcán Ministro de educación Bienvenido a la generación A La que vive aquí y ahora Una generación que elige Más aplicaciones Navegar con la red de mayor velocidad Romin incluido a más de 30